Ubicado en pleno corazón de Medellín, el pasaje La Bastilla ha sido un referente histórico de la ciudad. Aquí, en el año 1919, inició la historia del Café La Bastilla, el primer café de Medellín que nació como un establecimiento comercial y del cual el pasaje tomó su tradicional nombre. Se sabe de un señor Hipólito Londoño cuando vendía paqueticos de café en una casona en Junín y luego ya el señor se vio tal vez en la necesidad de ubicarse en este que son los tres tramos de lo que es hoy el pasaje La Bastilla. Más que un sitio para disfrutar de un buen café, ese mítico lugar que abrió sus puertas a principios del siglo XX se convirtió en un punto de encuentro de los intelectuales de la época y no era extraño ver escritores, poetas y políticos reunidos mientras disfrutaban un café La Bastilla. En toda la esquina del pasaje La Bastilla con la playa hay un edificio que se llama Edificio La Bastilla precisamente. En ese edificio funcionó un café que se llamaba La Bastilla. La realidad del pasaje La Bastilla fue cambiando con el tiempo y después de esa época gloriosa se convirtió en un lugar de bares y venta de loterías, pero también en un sitio en el que el olor de los libros y la literatura fueron protagonistas. El café La Bastilla es una marca que recuerda a uno desde niño, creo que a todas las abuelas nos daban café desde pequeños y siempre era La Bastilla y crearon en nosotros una cultura cafetera alrededor de esa marca. Hoy el pasaje La Bastilla se reinventa una vez más para convertirse de nuevo en ese lugar en donde se puede disfrutar una taza del delicioso café La Bastilla y recordar esas historias tan típicas de los medellinenses. La Bastilla se reinventa una vez más para convertirse de nuevo en ese lugar.